Esas cadenas en esta noche, aleluya, pueden ser rotas, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Ya no sé si tú puedes levantar tu mano y creerlo en esta hora, aleluya. Todas esas cadenas que te están atando, todas esas cadenas que te están impidiendo ver su gloria, aleluya. En esta hora por el poder de su palabra, por el poder de su presencia, aleluya, pueden ser rotas en el nombre de Jesús, aleluya. ¡Gloria a tu nombre! Ven sobre mi Señor, purifica mi alma, ven sobre mi Señor, purifica mi alma. Yo quiero ser un vencedor, yo quiero ser un vencedor. Ven sobre mi Señor, purifica mi alma, ven sobre mi Señor, purifica mi alma. Yo quiero ser un vencedor, yo quiero ser un vencedor. Y en la tierra se canta, y en el cielo se oye, y en la tierra se canta, y en el cielo se oye, vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria, vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria, ven sobre mi Señor, purifica mi alma, ven sobre mi Señor, purifica mi alma. Yo quiero ser un vencedor, yo quiero ser un vencedor, y en la tierra se canta, y en el cielo se oye, y en la tierra se canta, y en el cielo se oye, vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria, vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria, Vamos todos a alabar a Jehová a su nombre gloria Y esa salsa que en el monte no se sabadea Y esa salsa que en el monte no se sabadea Y esa salsa hará la gloria en la presencia de mi Dios Esa salsa quiero que arde adentro de mi corazón Y esa salsa quiero que haya dentro de mi corazón Y esa salsa que en el monte no cesaba de haber Y esa salsa que en el monte no cesaba de haber Y esa salsa era la gloria, la presencia de mi Dios Y esa salsa quiero que haya dentro de mi corazón Y esa salsa quiero que haya dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que abraza el alma Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que quema el alma Fuego, 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 fuego celestial Fuego que vende el alma, fuego que purifica Fuego que santifica dentro de mi corazón Y esa salsa que en el monte no sevan de arder Y esa salsa que en el monte no sevan de arder Y esa salsa ve la gloria, la presencia de mi Dios Y esa salsa que lo quiera dentro de mi corazón Y esa salsa que en el monte no cesaba de arder Y esa salsa era la gloria, la presencia de Dios Y esa salsa que en el monte no cesaba de arder Fuego, 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 fuego que salta al alma Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego Fuego que quema el alma Fuego, 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 fuego celestial Fuego que quema el alma, fuego que purifica Fuego que santifica dentro de mi corazón Fuego que besa el alma, fuego que purifica Fuego que santifica dentro de mi corazón Fuego que besa el alma, fuego que purifica Fuego que santifica dentro de mi corazón Fuego que besa el alma, fuego que purifica Fuego que santifica dentro de mi corazón Si tú le alabas, se va la pereza Cuando el poder rescienda, tu vida cambiará Si tú le alabas, se va la pereza Cuando el poder rescienda, tu vida cambiará Cuando el poder rescienda, tu vida cambiará Se regó, se regó la unión 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 Dígale a mí Si tú le alabas, se va la pereza Si tú le alabas, se va la pereza Cuando el poder rescienda, tu vida cambiará 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 Se regó, se regó la unción Se regó, se regó la unción Se regó sobre mí En el nombre de Jesús La cadena se romperá En el nombre de Jesús La cadena se romperá En el nombre de Jesús La cadena se romperá En el nombre de Jesús La cadena se romperá En el nombre de Jesús La cadena se romperá En el nombre de Jesús La cadena se romperá La cadena se romperá En el nombre de Jesús La cadena se romperá Este poder se derramará Se derramará Se derramará Hoy lo profetizó Y Cristo lo confirmó Hoy lo profetizó Y Cristo lo confirmó Este poder se derramará Ese poder se derramará Ese poder se derramará Se derramará Se derramará Se derramará Se derramará Se derramará Y te tocará Y te tocará Y te llenará 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 Porque Él vive, aleluya Él vive en nosotros, aleluya Gloria sea tu nombre, Señor Te adoramos, Cristo Tú estás en este lugar Oh, aleluya Tú eres digno Tú eres digno De toda la alabanza Tú eres digno De toda la oración Tú eres digno, Señor De todo nuestro corazón De todo nuestro agradecimiento De toda nuestra gratitud, Señor Solo tú, Señor Eres digno De nuestra alabanza, aleluya De aquella alabanza Aleluya Que nace dentro de nosotros Día a día, Señor Oh, aleluya Oh, aleluya Porque no puede haber un día En que no alabemos tu nombre No puede haber un día, aleluya En que no sintamos tu necesidad Y que no sintamos, aleluya Tu falta en nuestras vidas Y constantemente queremos estar en tu presencia Y constantemente queremos estar en tus otros Cristo, aleluya